Captura de Nicolás Petro afectará gobernabilidad del presidente. Analistas Expertos consultados por El Herardo también precisaron que estos hechos de presunta corrupción tendrán impacto en las elecciones regionales. La reciente captura del diputado Nicolás Petro por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos conllevará a una afectación en la gobernabilidad del presidente Gustavo Petro. A esta conclusión llegaron varios analistas consultados por el diario El Herardo, quienes además sostuvieron que estos hechos también tendrán implicaciones en la política de cara a las elecciones regionales de octubre de 2023. Juan Barreto Berardinelli, ex magistrado auxiliar de la Corte Constitucional, sostuvo que el impacto de este caso es muy negativo para el presidente de la República, siendo obligó el directamente involucrado en estos hechos de presunta corrupción. Indicó que desde el punto de vista interno se afectará la gobernabilidad porque la creibilidad del primer mandatario quedaría en entredicho por esa estrecha relación de tipo familiar que tiene con el hoy sindicado. Entretanto, a nivel externo, precisó que las implicaciones serán aún mayores por la ola mediática que se hace del caso ante la opinión pública. Todo esto generará una burbuja negativa alrededor del presidente de la República, siendo la responsabilidad penal un asunto que es individual, aun si tiene un efecto muy fuerte para la gobernabilidad del presidente, quien seguramente tendrá que tomar medidas al respecto. Realmente es una situación lamentable para todo el país, porque todos queremos que la gobernabilidad sea buena y esto viene a afectarnos desde todo punto de vista", anotó. De acuerdo con Luis Ángel Tuirán, docente del Programa de Ciencia Política de la Universidad del Norte, estos hechos afectan las aspiraciones electorales del partido de gobierno en el Departamento del Atlántico, dificultando aún más la coordinación entre fuerzas políticas al interior del Pacto Histórico. Este hecho posiblemente será utilizado por contradictores políticos para desacreditar el discurso ante corrección del presidente", dijo el experto. Agregó que en lo que respecta a las elecciones regionales de 2023, específicamente en las aspiraciones para gobernación del Atlántico y alcaldía de Barranquilla, este es un hecho que se suma a las dificultades internas para representar una propuesta con candidatos propios. A su turno, Luis Fernando Trejos, politólogo y docente de la Universidad del Norte, señaló que la captura de Nicolás Petro produce en este momento más de un impacto emocional que politicó al presidente Gustavo Petro, teniendo en cuenta que fue más escandalosa la revelación de los chats que la captura en sí. El comunicado del presidente cuando se hizo público el escándalo y su trino de esta mañana del día sábado, en el sentido de lamentar lo sucedido, pero respetar la independencia y la justicia, hacen que el impacto político de la captura de su hijo y ex nuera no sean tan desfavorables al gobierno", precisó. De igual manera, sostuvo que el escándalo que involucra al hijo del presidente produjo una especie de implosión al interior del Pacto Histórico en Barranquilla y el Atlántico, ya que dejó muy mal parados a los sectores políticos y sociales de izquierda que respaldaban el proyecto Nicolás Petro Burgos. Esto explicaría la renuencia en la entrega del aval a la candidatura de Máximo Noriega, quien era la mano derecha del hijo del presidente. De ahí que los petristas adveredizos estén apoyando a Alfredo Varela en su aspiración a la gobernación del Atlántico, puntualizo.